Hay una manera de usar sacos, pero sin camisa, con una playera abajo, solo que hay que cuidar ciertos errores para que nos quede muy bien. Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida como siempre a este su canal de Estilocracia, donde aprenderemos que el estilo es algo que se vende con el tiempo y en el camino. Y usar saco con playera es un asunto de estilo, pero hay que tomar en cuenta ciertas reglas que les voy a decir. Piensa en el saco. Tiene que ser no un saco formal, sino un blazer. Un blazer sin estructuras, sin hombreras, uno que te abrace perfectamente los hombros, que te ajuste la cintura y que se abroche con un solo botón. Es decir, que no sea un blazer de tres botones, que sea de dos botones, para que te quede así y pueda lucir muy bien la playera. Ahora, el pantalón. Puede ser unos jeans, unos jeans de corte recto o unos pantalones khakis o formales, pero siempre de corte recto, casi slim. Más bien pegado, que no queden muy anchos de pernera, que queden pegados a la pierna. Piensa bien en la playera. No vayas a ponerte una playera de Snoopy. Ponte una playera que no tenga logos o que tenga, por lo menos, cuando mucho, un logo muy discreto, bordado en algún lado, que no se note a la primera y que no tenga patrones, que sea en una tela lisa. Piensa en los colores. Para un blazer neutro, la playera puede ser brillante. Y viceversa, para un blazer brillante, la playera tiene que ir en tonos muy neutros. Ten cuidado con los largos. El blazer te debe llegar a donde debe llegar un blazer, pero la playera no debe ser tan larga que pueda alcanzar al largo del blazer o rebasarlo incluso. Bueno, así como dijimos que el blazer debe abrazarte los hombros y envolverte, lo mismo la playera. No debe ser una playera demasiado amplia, porque se va a ver como arrugada o como mal puesta. Usa un pañuelo informal para darle un toque de estilo a todo el conjunto. Creo que sea un pañuelo de bolsillo informal. Recuerda muy bien que blazer con playera es un look o imagen informal. No es adecuado ni para eventos de gala, ni para eventos formales, ni para eventos que impliquen ciertos códigos de vestimenta. Es para el sábado a la mañana, para el domingo a la mañana, para una comida informal o para una reunión entre amigos muy íntimos por la noche. Esto es todo lo que tenemos que decir acerca de un blazer con playera bajo, amigos. Espero que esto les sirva de guía y les pido que le den like al video, se suscriban al canal y toquen la campanita para saber que hay otro video más en el aire.